Mira cómo baila el esqueleto Cómo se venía por completo Mira cómo baila el esqueleto Mira cómo baila el esqueleto Que era importante para mí, ¿ok? ... ... ... ... ... ... ... ... La verdad, las cosas como son Ojo que este chaval en mi opinión es el puto amo, lo digo en serio, eh Silencio 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!